Un 4 de marzo de 1983. Hace 39 años se dio la primera visita del Papa Juan Pablo II a Nicaragua en medio del proceso de la Revolución Sandinista. Desde el 6 de febrero la Junta de Gobierno de Nicaragua anunció oficialmente que el Papa vendría al país. Asimismo se crearon comités nacionales y departamentales para garantizar la seguridad y correcta acogida del Papa como la misma movilización popular. A las 9.15 de la mañana aterrizó el avión Papal en el aeropuerto Augusto C. Sandino, en Managua. El decorado del aeropuerto y el recibimiento en su conjunto eran excesivamente sobrios. Se calcula que entre 600.000 y 700.000 personas llenaron la plaza y sus alrededores. En la tarde del 4 de marzo fue la concentración masiva más grande de la historia de Nicaragua. Y la segunda en importancia numérica del viaje centroamericano del Papa, solo superada por la de la ciudad de Guatemala. La humilidad del Papa tenía como tema único la unidad de la Iglesia. Solo en su primer párrafo hubo una referencia a la realidad de Nicaragua, que resultó lo más elogioso sobre el país y su pueblo, diciendo, Nicaragua tan probada, tan heroica ante las calamidades naturales que la han azotado, tan vigorosa y activa para responder a los desafíos de la historia y procurar edificar una sociedad a la medida de las necesidades materiales y de la dimensión trascendente del hombre. Y el pueblo aplaudió. A partir de este momento y a medida que se desarrollaba la humilía, más por el tono en que fue dicha, que por las mismas palabras comenzó a generarse en la plaza un crescenso. En el tumulto pasaron a corear en algunas de las pausas que hacía el Papa en espera de aplausos la consigna de la jornada Queremos la Paz, lo que las agencias de prensa llamaron en su momento irreverencia y respeto, politización o manipulación. El pueblo presente era de las dos tendencias esclesiales del Papa. En el aeropuerto, como en el resto de los actos de la visita, ondearon siempre tres banderas, la azul y blanca de Nicaragua y la blanca y a María del Vaticano. Asimismo, la rojo y negra del Frente Sandinista. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.